Saludos, es jueves 5 de septiembre. Comenzamos la carne mechada desaparecido de la cesta de la compra de muchos consumidores. La alarma sanitaria generada por los productos de Magrudis y su contaminación polisteria está bajo control toda vez que ya se ha detectado el origen del problema focalizado durante el proceso de producción y envasado. Los casos de listeriosis, una decena de afectados en la provincia de Cádiz y más de 200 en toda España han reducido el volumen de ventas de la carne mechada e incluso otros productos derivados del cerdo. El temor por una intoxicación afectado al sector de las carnicerías que ya empieza a percibir la recuperación de la confianza del cliente a raíz del control del brote. En establecimientos de proximidad, como esta carnicería del barrio de Astilleros, la cercanía y confianza con el cliente ha amortiguado la caída de ventas. Este mancher no ha decaído, absolutamente nada. Las ventas de la carne mechada se han notado un poquillo, pero no demasiado. Se notó un poquillo, la gente, tú sabes, un poco de cautela. Pero ya te digo, al ser el hecho de que nosotros producimos, fabricamos y damos la cara directamente con el cliente, genera bastante confianza y apenas se ha notado. Y un nuevo caso de aborto a consecuencia del brote de listeriosis por la carne mechada obliga a cambiar el protocolo al que se someten las embarazadas. Ya son 213 los contagios a nivel nacional, 205 de ellos en Andalucía. La Consejería de Salud y Familias, tras casi 20 días desde que se decretara la alerta alimentaria, ha decidido poner en marcha un protocolo pionero para combatir el brote de listeriosis entre embarazadas. Esto después de que se haya producido un nuevo caso de aborto en Málaga, el quinto en Andalucía y el sexto a nivel nacional. A partir de ahora este protocolo se extenderá a todas las embarazadas que hayan consumido este alimento, con independencia de que presenten los síntomas propios de esta infección, como son vómitos, diarreas, dolor en el cuello y fiebre alta. Según el portavoz de la Junta en esta crisis, José Miguel Cisneros, este protocolo está avalado por ocho sociedades científicas y consistirá en la administración de amoxicilina. Para el suministro de este antibiótico, los médicos de familias se ayudarán de un algoritmo que estima el riesgo de infección y que les servirá para establecer el tratamiento. Ya son 213 los contagios por listeriosis a nivel nacional, 205 de ellos en Andalucía. Respecto a los ingresos, hay 46, 14 de ellos de embarazadas. Desde el 22 de agosto, estas cifras se han reducido en un 61% según el doctor Cisneros, portavoz de salud en esta situación de crisis sanitaria. La cadena líder de hamburgueserías Gourmet en España, Goico Grill, se enfrenta a un expediente sancionador del Ayuntamiento de Cádiz. El establecimiento abrió el lunes antes de tener la licencia de apertura, pese a la advertencia municipal. El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Delegación Municipal de Urbanismo, ha iniciado un expediente sancionador a un establecimiento hostelero. Se trata del restaurante Goico Grill, ya que desde el consistorio aseguran que ha iniciado su actividad y ha abierto al público sin tener los permisos municipales pertinentes. Al parecer, hasta la mañana del miércoles carecía de la licencia de primera utilización, un permiso necesario después de que la propiedad del establecimiento realizase obras de remodelación en el local previo a su apertura. Técnicos de urbanismo realizaron la inspección de las obras en la mañana del lunes, después de que se recibiera a última hora del viernes la solicitud del permiso de apertura, con el objetivo de comprobar que los trabajos correspondían al proyecto presentado. Tras la inspección y sin haber recibido la autorización, el restaurante decidió iniciar su actividad tal y como corroboraron agentes de la policía local, que procedieron a levantar acta de la infracción que ha derivado en el inicio de un expediente sancionador, tal y como recoge la normativa municipal. Esta apertura, sin los permisos pertinentes, derivará a su vez en una sanción al técnico privado correspondiente, ya que tanto el promotor como el técnico serían los responsables de iniciar una actividad sin haber concluido todos los trámites que la Administración exige. Y el Partido Socialista de Cádiz plantea que la glorieta Simón Bolívar, situada en el casco histórico, se convierta en núcleo de la reorganización de las líneas de autobuses urbanos. Los socialistas insisten en que la necesidad de crear un modelo de movilidad sostenible que atienda a las demandas de los ciudadanos. La portavoz municipal del Partido Socialista, María José Rodríguez, subraya la urgencia de atender las demandas de los ciudadanos y avanzar hacia un modelo de ciudad sostenible. Entre sus prioridades está la reorganización de las líneas de autobuses urbanos para la mejor conexión entre la zona de extramuros y centro histórico y la zona de la bahía con la playa. Nosotros tenemos un modelo y defendemos un modelo de movilidad sostenible, accesible y amable. Nosotros llevamos una propuesta y seguimos defendiendo ese proyecto en el cual la reordenación de las líneas de autobuses era fundamental. Y es un tema que hay que abordar de manera urgente porque al final la ciudad no está bien conectada. Desde el grupo proponen situar en la glorieta de Simón Bolívar el núcleo de transporte público de la ciudad. Un planteamiento que responde a las peticiones de los estudiantes de mejorar las conexiones y el acceso en el casco histórico. Además los socialistas contemplan la disminución en los tiempos de espera del autobús, la puesta en marcha de líneas circulares por el casco histórico, la mejora de los precios de los abonos y del funcionamiento de los transbordos. La reordenación de las líneas de autobuses en el caso de los estudiantes, nosotros en nuestro proyecto del cinturón universitario que casa perfectamente con la reordenación de líneas, planteábamos que Simón Bolívar fuera en esa zona, uno de los puntos, un centro neurálgico donde hubiera intercambio de líneas de transporte público. Como primer paso en este proceso de cambio de concepto de transporte público, la portavoz socialista insta al equipo de gobierno a convocar reuniones con los colectivos para trazar un plan de movilidad que atienda a sus necesidades. Y el Ayuntamiento de Cádiz no negociará la cesión del Castillo de San Sebastián hasta que el Gobierno Central realice obras. Desde el equipo de gobierno declaran que una vez esto se produzca y esté en buenas condiciones abierto al público, volverán a mostrar su disposición a hacerse cargo de la gestión de este espacio emblemático de la ciudad. El Ayuntamiento de Cádiz no negociará la cesión del Castillo de San Sebastián hasta que el Gobierno realice obras para dejarlo en perfecto estado. Cabe recordar que el Gobierno Central ofreció el traspaso a la ciudad en 2015, pero desde entonces el consistorio insiste en que el Estado debe arreglar y adecentar el castillo para que pueda ser visitado. Desde el Ayuntamiento declaran que una vez esto se produzca, se licite la intervención integral que requiere y esté en buenas condiciones abierto al público, volverán a mostrar su disposición a hacerse cargo de la gestión de este espacio emblemático en la ciudad. El equipo de gobierno considera que no es de recibo ceder un patrimonio en malas condiciones y pide al PSOE de Pedro Sánchez que no eluda sus responsabilidades con Cádiz. Solicitan que contraten las obras necesarias para presentar un buen aspecto de conservación, ya que el castillo goza de un gran atractivo turístico y es considerado un espacio único en la ciudad. Aprovechen el mínimo respiro de este jueves porque las temperaturas volverán a subir mañana, aunque no será un ascenso brusco, sino mantendrá todo el fin de semana con registro por encima de los 30 grados. La Agencia Estatal de Meteorología informa. De un tiempo para la bahía de Cádiz con cielos poco nubosos y brumas matinales. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán. Entre los 33 grados de máxima y los 23 grados de mínima. Los vientos serán del sureste en el litoral. Para la provincia se espera nubosidad de evolución en Grazalema y despejado en el resto. Las temperaturas máximas en descenso y las mínimas en ascenso fluctuarán. Entre los 34 grados de máxima y los 20 grados de mínima en Sanlúcar de Barrameda. Los vientos soplarán flojos variables en el interior y con levante con rachas de fuertes en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla Doleajes y Mareas. Y antes de despedirnos un último apunte. La Cofra de Adafligidos está celebrando su 300 aniversario devocional. Así la Corporación del Jueves Santo saldrá de forma extraordinaria el próximo domingo 15 de septiembre. Tres siglos de devoción en Cádiz al encuentro de Jesús con su madre María en la calle de la Amargura. Tres siglos de historia de la que nació una de las cofradías por excelencia de la ciudad. A la que denominan la hermandad romántica. Afligidos. 300 años de amor que surgió en una pintura y que se convirtió en un conjunto escultórico referente en Andalucía. Imágenes que volverán a salir a la calle el próximo domingo 15 de septiembre para celebrar este aniversario desde la iglesia de San Lorenzo. Una procesión que será muy diferente a la de cualquier jueves santo. Así la Santa Mujer Verónica saldrá del misterio para abrir el cortejo sola en una parihuela. El paño ha sido pintado por el artista de Sanlúcar, Juan Antonio Sánchez Pacheco. La hermandad también tendrá un recuerdo a la imagen del prendimiento del Montañés que procesionaba antiguamente con la cofradía acercándose al convento de las descalzas. Y también en el cortejo estará presente Dolores de Servita que también formaba parte de la procesión. Además en el misterio se incorporará la imagen de un centurión romano cedida por la agrupación del soberano poder de la barriada del pantano de Morón de la frontera. Otra de las novedades será la música. Desde la salida hasta la calle Montañés irá acompañada por la banda del Rosario de Cádiz. Desde Montañés hasta el regreso a San Lorenzo lo hará con la banda de las cigarreras de Sevilla. En el oratorio de San Felipe Neri el coro de la Salle Jesús Monzón interpretará las marchas Afligidos y Madruga. Y hasta aquí esto es todo por el momento. Les esperamos mañana, pero eso sí, esta noche tendrán más noticias a partir de las ocho y media con nuestro compañero Nacho Limón. Gracias por ver el video.